Cuantos más años pasan, más me doy cuenta de que El Lobo de Wall Street tenía la razón por completo. Lo primero que voy a hacer es que voy a recomendar que si no habéis visto la película de El Lobo de Wall Street, vayáis a verla, cerrad este vídeo, id a ver la película y luego volvéis para aquí para que os explique la escena de la que quiero hablar en el día de hoy. Es una película que yo me veo todos los años, una o dos veces al año, porque de verdad os lo digo, es buenísima. Y a pesar de que ya me sé de memoria el guión, ya sé lo que va a pasar, a medida que yo voy evolucionando como persona metida en el mundillo de los negocios, como inversor, como lo queráis llamar, a medida que yo tengo más conocimientos en el mundillo de los negocios, cada vez que veo la película descubro detalles y ciertas cosas que para mí son nuevas y que me entretengo muchísimo viendo la película. Pero hoy me quiero centrar en una escena en concreto, que esa escena, a medida que la he ido viendo a lo largo de los años, ha ido haciendo sentido en mi cabeza. Os voy a ser sincero, la primera vez que vi esa escena pensé que era una locura, pero a día de hoy estoy seguro de que esa escena tiene la razón y es una escena muy buena. La escena es que básicamente Jordan Belfort, que es el protagonista del lobo de Wall Street, él es el propio lobo de Wall Street, que por cierto, todo esto está basado en una historia real y existe de verdad una persona que se llama Jordan Belfort y fue el lobo de Wall Street. Ya haré un vídeo, si queréis, hablando de la persona real, porque bueno, es una historia más turbia que la película, pero la película está basada en hechos reales, pues os puedo decir que la escena es de que Jordan Belfort, al inicio de la película, está trabajando para una empresa. Al inicio él es un trabajador normal y corriente, hasta que luego él decide abrir su propia empresa. Entonces, cuando él está siendo aún un trabajador, se va a una escena con un alto directivo, una persona que está por encima de él, y cuando están en la escena empiezan a hablar de cosas normales, que podrías hablar en una escena. Hasta que Jordan Belfort empieza a hacer una serie de preguntas y el dueño de la empresa, o más bien uno de los jefazos de la empresa, le pregunta a Jordan Belfort, oye, ¿tú cuántas veces te la meneas? ¿O cuántas veces tienes relaciones con tu mujer? Y claro, ante esta pregunta, todo el mundo se quedaría alucinado, porque tu jefe quiere saber eso de ti, eso es algo muy personal. Bueno, pues todo viene porque el jefe dice que hay dos claves en el mundillo de los negocios. Si cumples estas dos cosas, vas a triunfar. La número uno, tienes que meneártela, meneártela todos los días, mínimo dos veces. Me da igual si es con tu mujer o me da igual si es tú solo. Y sobre todo, la segunda también es importante, porque sin una, la otra no funciona. Y la segunda cosa que le recomienda son los polvitos blancos, que ya os podéis imaginar lo que son, y que no voy a decir el nombre porque luego YouTube me desmonetiza y me elimina este vídeo. Y ahora me vais a decir, entonces Pedro, ¿tú nos recomiendas meneárnosla dos veces, ya sea nosotros mismos, con nuestra novia, nuestra mujer, o incluso en la película, te lo dice? Si no, tienes que ir con una señora de compañía. ¿Y nos vas a recomendar, Pedro, utilizar estos polvitos blancos? Bueno, sí y no. Tenéis que entenderme, mirad el vídeo por completo, ya sé que este vídeo va a ser largo, pero creedme que la reflexión va a merecer la pena. Vamos a empezar con el punto número uno. ¿Os recomiendo que os lamenéis dos veces? Depende, cada persona tiene un ritmo de vida. Esto es lo típico, oye, ¿cuántas veces vas tú al baño a hacer pis? ¿Cuántas veces vas tú al baño a hacer caca? Pues depende, habrá personas que irán una vez al día para cada cosa, o irán tres veces a hacer pis, una a hacer caca. Habrá gente que irá cinco veces cada cosa al día, y habrá gente que irá cada dos o tres días. Depende. Pues lo otro lo mismo. Pero, ¿qué es lo importante o con qué nos tenemos que quedar de esa recomendación? Pues que no puedes ir pensando con lo de abajo, tienes que pensar con lo de arriba. Entonces, si tú te la meneas y tú estás vacío, tú no tienes ganas de más. O sea, tú cuando ya has tenido, vamos a suponer, tres relaciones sexuales en un día, tú has hecho el amor, has hecho actos más 18 con una mujer tres veces en un día, ya puedes empezar a pensar con esto, ya no vas a pensar con lo de abajo. ¿A qué me refiero? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú estás en tu casa, estás trabajando en el ordenador, en tus proyectos, me da igual, puede ser un canal de YouTube, una tienda online, un proyecto que estás desarrollando, no me importa, cualquier cosa. Tú estás en el PC trabajando y de repente te llega un WhatsApp y es una chica que es un 10 de 10, es un vivón, es la chica, vamos, guapísima. Y tú tienes que elegir, quedar con esa chica, cenar, pasar cosas más 18 o seguir trabajando en tu proyecto y en tu negocio. Bueno, pues si tú no estás vaciado, vas a ir con esa chica y no vas a dedicarle tiempo a tu negocio. Sin embargo, si tú estás vaciado, le vas a decir, oye, otro día y vas a seguir trabajando. Obviamente, puedes quedar con esa chica, por supuesto, y ahora no os digo que no quedéis con mujeres, que no hagáis nada, pero tienes que estar centrado en los negocios. Estar centrado en los negocios significa que cada 10 veces que tengas la posibilidad de quedar con una mujer, queda una. Las otras 9, sigue trabajando. Y eso va a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Por qué? Porque una persona corriente, normal, cualquier otra persona diría, ah, yo me voy con la chica. No puedo, es aprovechar una oportunidad de quedar con una chica que es un 10 de 10. No me da igual, a lo mejor la chica es un 7, pero tú tienes ganas y quieres quedar con ella. Ya está, eso es una gran recomendación que yo os voy a dar. Pensad siempre con esto y no con lo de abajo. Esto, hay un consejo que me dio un amigo mío hace mucho tiempo. Cuando tú quieres quedar con una mujer, imaginaros, hay una mujer que te dice, me da igual, vamos a quedar esta tarde para ir al parque, vamos a quedar esta tarde para ir a hacer unas compritas, vamos a ir esta noche a cenar, vamos a ir a ver una película al cine. Pues aquí tienes que hacer un experimento. Cuando la chica te diga de quedar o la mujer, la edad que tenga, hazte una paja, córrete, y luego, si tienes ganas de quedar con ella, queda con ella. Merecerá la pena, seguro, porque vais a estar hablando, vais a estar conociéndoos. Pero si en el momento de que te acabas la paja dices, bah, ya no tengo ganas de quedar con ella, pues entonces quédate en casa y sigue trabajando. Ahora, ya hemos analizado el punto uno. Espero que haya quedado claro y se haya podido entender el verdadero punto de reflexión. Es lo que os digo, al inicio yo no lo entendía y ahora lo entiendo completamente. O sea, un hombre que está vaciado está capaz de pensar con esto a tope. Yo me doy cuenta muchas veces, estoy con amigos llamada o estamos hablando por WhatsApp y pasan situaciones y ellos ya se distraen, ya se van por el camino de las mujeres. Pero si tú te mantienes fuerte, sigues con tu camino de trabajar y seguir con tu proyecto. Ahora, vamos directos al punto número dos. La sustancia blanca, por supuesto que no, no os voy a recomendar nunca que uséis ningún tipo de drogas. Ya lo sabéis, chavales, manteneros alejados del alcohol, el tabaco, las drogas, manteneros alejados de todo eso porque no merece la pena. Es algo muy peligroso, es algo que solo va a deteriorar vuestra salud y es algo horrible. Y ahora me vais a decir, entonces Pedro, ¿cómo es posible que nos recomiendes que eso, bueno, pues al final el logo de Wall Street tenga razón? Me refiero a que es muy importante que estéis activos, que estéis atentos. Ahora que ya domináis vuestro instinto más primitivo, que es el querer estar con mujeres, ahora tenéis que empezar a dominar la capacidad de estar concentrados y de estar atentos. Las oportunidades, y yo ya hice un vídeo sobre esto, las oportunidades están en todos lados. Podría haber una oportunidad ahora de aquí a cinco minutos. Y si yo estoy medio dormido, estoy cansado, no me voy a dar cuenta de esa oportunidad. Ahora, ¿qué podéis hacer? Lo primero, regular vuestras horas de sueño. Es muy importante dormir, ¿vale? Mucha gente dice, oh, es que da igual, duermes cinco horas y ya está. Me parece bien, no hace falta que duermas mucho tampoco. No necesitas dormir diez horas diarias, ocho horas diarias. Yo suelo estar entre seis y siete horas diarias de sueño. Pero es importante que esas seis o siete horas de sueño sean completamente tranquilas. O sea, que cuando tú vas a la cama y duermes, desconectes. Porque si tú estás en la cama y sigues pensando, entonces no vas a desconectar, no vas a descansar y no vas a estar atento al día siguiente. Entonces, cuando estéis durmiendo, importante que sean horas de sueño de calidad. Es mejor dormir seis horas de calidad que dormir diez horas y no descansar bien. Y eso lo habréis experimentado. Habrá días que habéis dormido un montón de horas, te despiertas y estás cansado. Y hay días que duermes cinco horas, te despiertas y estás perfecto. Pues eso es porque tenéis que tener un sueño de calidad. Importante, pues cuando te vayas a dormir, relájate. No tengas estímulos, no estés ahí con el móvil pegado, no estés viendo la tele. Desconecta, quédate tranquilo, te relajas, a dormir. Ya está, despreocupado completamente. Mañana será otro día. Y luego, aquí también es otra recomendación para mantenerte activo. Yo sé que la gente va a decir, hombre, pues te puedes mantener activo tomando café. Te puedes mantener activo tomando bebidas energéticas. Y es cierto, yo soy una persona que me gusta mucho tomar bebidas energéticas. También me gusta muchísimo el café, me gusta mucho apreciar un buen café amargo. Pero esos son mis gustos personales. Ahora, no tienes nunca que depender de ninguna sustancia. Lo que tienes que hacer es estar atento. ¿Cómo puedes estar atento y activo? Eso te va a acabar surgiendo solo. Me refiero, yo a veces estoy cansado. Hoy, por ejemplo, estoy súper cansado, soy sincero. Me he levantado a las 8 de la mañana. He estado de 8 a 10 trabajando en casa. A las 10 me he ido a mi trabajo aquí en Suiza. He estado trabajando de 10 a 3. Agotador, duro, un trabajo muy físico hoy. Hoy ha sido una jornada larga. Y cuando he terminado de trabajar a las 3 me he ido a casa. He estado en el PC hasta las 6. Y ahora que son las 6 y cuarto estoy aquí en el coche grabando unos vídeos. Y he estado en el PC editando mientras comía y estaba ahí tranquilo. Claro, cuando tú llegas de trabajar a casa estás cansadísimo. Alguien normal llegaría casi, se pondría a descansar, se relajaría un poquito. Yo me he puesto en el PC a hacer unas miniaturas. He programado unos vídeos. He pensado un par de días que quería grabar aún en el coche. Y ahora estoy grabando en el coche. Todo esto que estoy grabando lo editaré luego por la noche y lo subiré. O sea, al final estoy todos los días dando caña. Eso es una rutina. Y te tienes que obligar. Yo ahora, yo soy sincero, yo no voy a mentir. Yo ahora me tumbaría en la cama y sé que a los 5 minutos estaría durmiendo. Porque estoy cansado, estoy agotado. Hoy ha sido un día largo y aún me quedan muchas cosas por hacer. Pero, y aquí está la diferencia, yo fuerzo mi cuerpo a continuar. Y si tú lo fuerzas durante días, durante semanas, durante meses, vas a notar un verdadero cambio. Y vas a notar que tu cuerpo ya no le cuesta tanto seguir en funcionamiento. Y vas a estar mucho más atento. Y vas a poder estar a varias cosas a la vez. La gente me dice, no tío, es que conduces a la vez que estás grabando, a la vez que no sé qué. No hay ningún problema. La cámara está en un soporte. Y yo voy con las manos en el volante. Y me diréis, ostras, pero ahora por ejemplo tienes una mano fuera del volante. Solo llevas una mano. ¿Quién conduce con las dos manos todo el rato? La gente de la autoescuela, en tu día a día. Yo, aunque no estuviese grabando, iría seguramente así conduciendo. Luego cambio y estoy un ratito así. No sé, la gente al final le da muchas vueltas en cosas innecesarias. Yo lo único que os voy a decir, lo que desde aquí os voy a recomendar, es que tenéis que estar atentos a todas horas. Porque, de verdad os lo digo, en cualquier lado hay una oportunidad. A mí hoy me ha surgido una oportunidad y os lo voy a decir, chicos. Hoy he estado hablando con un chaval que tiene una empresa de real estate. Se dedica a vender casas, básicamente. Hay clientes que le vienen y le dicen, oye, quiero que me ayudes a vender esta casa. Y el chico se encarga de postear la casa en diferentes portales web y vender la casa. Bueno, pues que he hecho yo. Le he dicho, ostras, tío. Pues si quieres, yo te puedo ayudar con todo el tema del apartado de fotos y apartado de vídeo. Ya que yo controlo bastante de eso. Tengo material profesional. Y el chaval me ha dicho, ostias, tío. Pues pásate por aquí mañana en la oficina. Y le hablamos. Hacemos una casa para probar y si va bien, te contrato. Otro trabajo extra. Al final, cuantos más trabajos puedas tener, cuantas más solas trabajes al día, más vas a ganar. Cuanto más vas a ganar, más vas a invertir. Cuanto más inviertas, más ganas. Y cuanto más ganas, más inviertes. Y es una bola de nieve. Es un ciclo vicioso que al final te va a hacer convertirte en un millonario, una persona exitosa y una persona de bien, como debe ser. En fin, chicos, para que veáis las oportunidades que surgen. Y esa oportunidad me ha surgido hoy a la una de la tarde, mientras estaba yo en mi trabajo convencional aquí en Suiza. Estaba cansadísimo ya. Ya llevaba varias horas trabajando duro. Y de repente, bam, te surge ahí una oportunidad. En fin, chicos, espero que este vídeo os haya gustado. Un videito aquí, tranquilo, en el coche, hablando del homo de Wall Street. El otro día me vino a la cabeza y dije, tengo que hacer un vídeo hablando de este tema. En fin, espero que este vídeo os haya gustado. Si así ha sido, ya sabéis, un me gusta. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.